...club para la comunidad europea y también estadounidense. Vámonos con Capricornio. Capricornio tiene que contar lo que siente a la pareja. La pareja no es adivina Capricornio, así que no puede saber siempre lo que usted necesita y lo que usted quiere. Las relaciones deben tener y asumirse con responsabilidad, así que atento Capricornio. Es un fin de semana de cuestionamiento, hay que pensar bien lo que uno hace. Color verde claro. Verde claro. Verde claro, ¿ya? Para todos los que son Capricornio. Vámonos con Acuario. Acuario no debe querer correr tan lejos. Eso quiere decir, señora, que por favor no quiera arrancar de las situaciones que está viviendo hoy día. Hay que mantener un poco la calma, esta sensación de repente de ahogo que siente a nivel emocional. Debe controlarla, hay que romper con la rutina, hay que buscar nuevas formas de encontrarse con la pareja, con la gente, con las personas que a usted la rodean. Por lo tanto, su color va a ser blanco y necesitamos equilibrarlo. Y vamos a terminar con Pisi. Sí, 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 bien. ¿Ya? Que es para, Pisi tiene que tener muy claro cuáles serán los límites este fin de semana. Oh, le enrollaron la canta. Hay que romper con las estructuras, con todo aquello que está ahí, hay que retomar pasión, hay que retomar esfuerzo. Esto contribuirá a que las relaciones afectivas vuelvan a tener ritmo y color, como digo yo. Por lo tanto, Pisi, ocupe el color rojo que lo necesita. ¿Igual que Leo? Sí. Estupendo. Oye, Barbarita, te queremos agradecer... A ustedes. ...por contarnos cómo nos va a ir este fin de semana y te esperamos el lunes. El lunes. ¡Suscríbete al canal!